Bueno, y ahora vamos de sectas, suponiendo que lo que hemos visto hasta ahora no sea también bastante sectario. Según informa el diario británico Telegraph, hay un grupo de antiguos testigos de Jehová que en estos momentos ha puesto en conocimiento de la policía británica un artículo de la versión inglesa de la Atalaya, ya saben, una de las dos revistas que distribuyen los miembros de esta secta, una es la Atalaya y la otra es el Despertat, del mes de julio, donde se dice que aquellos que abandonan la secta son enfermos mentales. Por supuesto, los antiguos miembros de la secta de los testigos de Jehová ya han aclarado que hay mucha gente que sigue dentro pero que no se atreve a salir, entre otras cosas porque si abandonan el grupo sus familiares romperán toda relación con ellos, perderán también a sus amigos, pero que hay muchísima gente que querría abandonarlo. Por si alguno se atreve a perder las relaciones con la familia, se atreve quizá a perder el trabajo y se atreve a perder a los amigos, si acaso ya la Atalaya le advierte de que es un enfermo mental. Hombre, puestos a pensar en enfermos mentales, habría que pensar, si no lo es más, gente que pertenece a una organización que ha profetizado una y otra y otra vez el fin del mundo sin que el fin del mundo se produjera jamás. Pero en cualquiera de los casos, estas advertencias de determinado grupo sectario, sean los testigos de Jehová u otros, en el sentido de que aquellos que se marchan porque no pueden más son enfermos mentales, es algo que se puede contrastar con una enorme facilidad. Hay psiquiatras que podrían a ustedes decirles hasta qué punto lo que hay que tratar es a la pobre gente que sale, pero no porque sean enfermos mentales, sino por el daño psicológico que les ha hecho pertenecer a un grupo como los testigos de Jehová y no solo los testigos de Jehová. Lamentable. Fue un grupo de ex-textigos de Jehová quienes acudieron a una comisaría para denunciar el contenido del artículo publicado en el mes de julio en la revista La Atalaya, que se distribuye en todo el mundo entre los seguidores de los testigos. La información y el citado texto llegó a manos de los periodistas del diario de Telegraf y la publicaron. El autor del polémico texto aseguraba que aquellos que abandonan esa confesión son enfermos mentales. De manera textual, el artículo de La Atalaya decía así. Suponga que un médico le dice a usted que evite todo contacto con alguien porque tiene una enfermedad mortal muy contagiosa. Usted sabría qué es lo que el médico le ha querido decir y seguiría estrictamente la advertencia. Bien, los apóstatas están mentalmente enfermos y pretenden infectar a otros con sus enseñanzas desleales. Bueno, pues los testigos de Jehová y otras personas que siguen formando parte de la doctrina se han sentido bastante ofendidos pero además piensan que el autor del artículo podría estar incitando al odio religioso penado por las leyes británicas. La policía investiga ahora si efectivamente se ha cometido o no un delito.